Vamos a factorizar el siguiente trinomio Primero verificando que se trata de un trinomio cuadrado perfecto Para ello vamos a sacar las raíces cuadradas de los términos de las orillas Como siempre lo hemos estado haciendo La raíz de a cúbica es igual a a elevado a 3 medios Esto es una propiedad algebraica, una propiedad de exponentes Que nos dice que cuando elevamos un exponente a una fracción Se convierte en una raíz En el caso de que la fracción tenga un 2 abajo pues es una raíz cuadrada Si es un 3 abajo es una raíz cúbica, etc. En este caso pues como es una raíz cuadrada tiene que llevar un 2 Y el 3 de arriba de la fracción pues es este 3 que estaba dentro de la raíz Y la raíz de 25 es igual a 5 Ya lo sabemos, 5 por 5 es 25 Lo siguiente es multiplicar estos dos resultados 5 por a elevado a 3 medios Y multiplicarlos por 2 2 por 5 queda 10 Y el a a 3 medios lo pasamos Y vemos que este término es igual al término que está aquí en medio de nuestro trinomio Así que se trata de un trinomio cuadrado perfecto Lo siguiente es escribir en un paréntesis A a la 3 medios menos el 5 Y todo eso elevado al cuadrado Este menos recordemos que es porque el término del medio es negativo Si este fuera positivo sería que un más De esta forma hemos terminado la factorización Intenten ustedes aplicar el mismo método a este trinomio Y en el próximo video les muestro paso a paso como se hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!